Raimundo Cruz, entrevista a... Regresamos a Territorio Nacional, de nueva cuenta estamos con usted, 50 ciudades del país en las aves en este momento. ¿Está usted escuchando esta canción? Que creo que todo el mundo la sabemos, hasta los señores, ya de más edad, como es el caso de este servidor, TVC, y ¿sabe por qué? Porque está con nosotros integrantes del grupo Ragazzi. La verdad le quiero dar la bienvenida, pues vámonos por orden, ahora sí que por orden de aparición, primero que nada, en la primera generación, David Murid. Qué bueno que dijiste de aparición y no por edades. Por eso dije, quise ser muy cauto para no perder, no erir susceptibilidades. Efectivamente, David Murid. Con Marcos Yax. Marcos, muy buenas tardes, gracias también por estar aquí. No, hombre, usted rega uno, muchísimas gracias por la invitación, y aquí estamos, chismeando otra vez cotorreando. La verdad es que nos da mucho gusto tenerlos acá. Les pregunto, ¿cómo se siente, qué se siente llegar, tener un éxito que rompa los esquemas y se llegue de veras hasta el pináculo de la carrera, hasta la punta donde todo mundo sueña quien se dedica a esto? ¿Qué se siente, David? Pues mira, yo por ejemplo en mi caso, digo, a mí la verdad me hace sentir muy orgulloso poderla cantar ahora. Porque, por ejemplo, este éxito que es TBC, que la verdad a mí me tiene sorprendido, ya no me tocó, me tocaron otros éxitos anteriores que también seguían sonando, pero sí me ha sorprendido muchísimo el éxito que ha tenido TBC, ¿no? Es increíble que después de tantos años siga sonando. Y justo platicaba hace un ratito aquí afuera con alguno de los chicos de la cabina, que de verdad nos impresiona que llegamos al lugar donde llegues. ¿Cuántos años han pasado y la gente la sigue cantando y la sigue coreando? Yo creo que Marco, que es de segunda generación, a él le tocó vivirla, e incluso creo que les tocó como a penitas cuando iba levantando TBC, o sea, ni siquiera llegaron a vivir el éxito de TBC. ¿O qué dices, Marco? Sí, así es, como lo comenta bien David, lo interesante aparte de nuestro regreso son las dos generaciones, el nombre como tal cumple 20 años, que es así como le llamamos ahora nuestro... Creo que están promocionando un nuevo... Es un nuevo material discográfico, ya sería como el sexto aproximadamente, porque en la generación de David, que estuvieron cinco chicos, sacaron dos discos, después en mi generación, que tuve el gusto, el agrado y el privilegio de cantar precisamente la canción de TBC, que es la que escuchamos ahorita de fondo, y entonces ahorita en este disco, Ray, pues precisamente nos juntamos, es el sexto disco, lo llamamos así, porque justo la primera generación hace dos discos, nosotros otras dos, y luego la disquera, pues tiene el privilegio de hacer una recopilación de todos los éxitos, y este es como un sexto disco, que es donde venimos precisamente a platicarles a toda la gente, que ya está en siete plataformas digitales, de las más importantes, ya está a la venta, y ahorita estamos en gira, por eso venimos aquí contigo muy privilegiados, a contarte lo de Ragazzi, y el disco viene con diez temas, seis son éxitos, de las dos generaciones, viene Veneno, Ayúdame y Baila, que es de la generación de David, y Ragazzi de la segunda, que es la que me tocó a mí, que es Corazón Salvaje, Alguien Menos Tú, y TBC, y vienen también cuatro composiciones inéditas, era un poquito para innovar, para tener algo nuevo, fresco, y tú, qué bonito día, que es de Fato, luego tenemos Dime, que es de Yanmarco, el peruano, que también tuvimos la fortuna, y hace una muy buena negociación, y también de los hermanos Leal, que se llama Abrázate a la vida, que es un tema muy inspiracional, diría yo, la verdad está muy bonito, y ahorita estamos precisamente arrancando, y haciendo coreografías, y con conciertos, y cantando en vivo, y todo lo que se pueda, otra vez retomando, un poco la carrera, como lo mencionabas, nos quedamos álgidos, la verdad, en esa época de Ragazzi, nos iba muy bien, es que, eso te iba a decir, te interrumpo, oye, ustedes tenían un éxito brutal, qué sucedió, y me interrumpí, esa pregunta, no es que sabes que esa pregunta, es así de verdad, es cada vez que la escuchas, dices, ¿por qué no sucedió tal cosa? o sea, mi mamá es la primera, mi mamá es la que me dice, yo creo que tiene sus pros y sus contras, en tu caso, creo que fue una historia, creo que fue una gran oportunidad, no retirarnos, porque no fue así, pero que se haya terminado un ciclo, cuando mejor nos estaba yendo, porque creo que sería más triste decir, no, es que los cuates ya la verdad, ya no vendía nada, creo que fue mejor así, no es como un buen boxeador, no que digan, se retira dignamente, oye, se retira invicto, se retira invicto, pero la verdad es que, pero espérame, un boxeador se retira invicto, porque no hay quien le gana, ustedes se retiran cuando están en lo más alto, o sea, ¿por qué? Fueron situaciones diferentes, mira, la primera generación, en lo particular, fue que algunos de los compañeros, ya tenían también como, algunas inquietudes musicales diferentes, y pues como que ya sé, el grupo ya estaba tirando hacia una banda, ya no era tanto como un voice band, si ibas a los conciertos prácticamente nos veías tocar y ya, no bailábamos, porque en un principio eso fue la, yo creo que algo que innovó bastante en las voice band en México, fue precisamente que decían, bueno, estos chicos bailan, pero de pronto nos veían haciendo un onplug, de los grupos pop, si no tengo así como mala memoria, fuimos el primer grupo pop, hablando de grupos pop, en hacer un acústico, que en aquella época, les empezaban a llamar a un plot, ¿no? Entonces, eso fue como que creo que algo que le dio como una palomita al grupo, de decir, ah mira, no solamente es que bailan, y como los demás grupos, sino que también tocan, entonces se fue, fue tirando hacia convertirse en una banda, pero creo que el cambio, como que fue de pronto muy radical, se debió de haber cocinado un poquito más, y en el caso de la segunda generación, pues fue otro, otro, digamos otro. Pero nos habíamos quedado contigo, Marco, te preguntábamos, ¿cómo fue que, pues en tu segunda generación, saliste de regate, ¿qué sucedió? Pues mira, Ramón, a nosotros nos tocó otra etapa diferente, justo fue todo este parteaguas, fuerte de las redes sociales, de que muchas disqueras, pues desgraciadamente se empezaron a separar, por eso hoy existen disqueras independientes, entonces la verdad mucho, hubieron malos manejos, que eso lo aceptan muchos directivos de empresarios, y los mismos artistas, entonces hubieron, este tipo de, la piratería pues pegó durísimo, en aquella época que gracias, o desfavorablemente también, bueno pues existen hoy varias redes sociales, que ahora ya puedes descargar tu música digitalmente, el disco pues se ha tratado un poquito de reivindicar, y hay gente que todavía sigue comprando el disco, el video físico, pero bueno, hoy en día lo importante es poder comprar, los temas, o los videos, o las canciones, pues ya las puedes bajar por iTunes, ya las puedes bajar por YouTube, por etcétera, entonces eso también ha ayudado mucho, a la difusión del artista, entonces en el momento en que, empieza a pegar esto de la piratería, ya no existen ventas, pues obviamente a veces la disquera, dicen oye chicos, es que ya no está vendiendo como antes, pero dices, es que en el mercador negro, si tengo el millón de copias, entonces ahí empezaron a haber muchos problemas, y la disquera, si no vendes, pues vaya, te quedas como en números rojos, entonces a nosotros si nos tocó, y casi casi como sexenio, llamémoslo así, pues a la disquera en la que estábamos muy contentos, pues les dieron un gran cuello a muchos directivos, y por los directivos se van con todos sus artistas, entonces realmente nosotros como Ragazzi, la generación, la segunda generación, estábamos muy contentos, íbamos muy bien, de hecho habíamos hecho un Metropolitan con lleno total, Soul Out, se había grabado un nuevo video, se había grabado nuevas fotos, todo estaba armado, y ya armado, así la disquera dijeron, bye, gracias, números rojos, no sé qué, y así fue como nos separamos, y entonces en la búsqueda, en volvernos a reinventar, en volver a hacer un disco, nos costó mucho trabajo, y seguimos haciendo presentaciones, en el 2004, fue más o menos como ya la desintegración total del grupo, 2004-2005, y pues ahí cada quien empezó a hacer cosas independientes, lo bueno es que ahora ya está el nuevo Ragazzi, a ver, nos tenemos que ir, nos queda un par de minutitos, David Murin, cuéntame, ¿quiénes integran ahora este nuevo Ragazzi? ¿Quiénes son? Está Deco Pintos, que es de la segunda generación, Gustavo Vera, Gustavo Vera, Marco Jax, y tu servidor David Murin. Eres el único de la primera generación, en este nuevo Ragazzi. Sobreviviente. Sobreviviente. Sí. Bueno, oye, te pregunto Marco, cuéntanos, ¿dónde se van a presentar próximamente? Bueno, vamos a estar mañana, el fin de semana, vamos a estar en Celaya, vamos a estar ahí en unas tiendas departamentales, que vamos a hacer firmas de autógrafos, vamos a vender también los discos, vamos a estar ahí en la ciudad, completita, mañana viernes, el sábado vamos a estar en Celaya, y el domingo vamos a estar en San Juan del Río, pero seguimos con la promoción, regresando aquí a México, seguimos con toda la promoción del disco, ¿puedo dar las redes sociales? Adelante, por favor. Por favor, ahí pueden los empresarios, representantes, todas las chicas, los chavos, los fans, es arroba ragazzi oficial, ese es nuestro Twitter, y lo que es el Facebook, es Grupo Ragazzi, entonces ahí estamos nosotros, dando difusión a todas las actividades, y tenemos un teléfono que es el 55, 34, 354-25-0274, 55-34-25-0274, con Kiko Martín, que viene de la mano con nuestro manager, Gino Gallegos, para fechas y contrataciones. ¿Cómo te quieres despedir, David Murillo? Uy, 2 de octubre, no se olvida, me le diste al clavo, me gustaría, a mí la verdad me gustaría, hoy es un día muy especial para mí, me gustaría hacer una mención, a un año del fallecimiento de mi tía, mi tía fue una luchadora social, el año pasado murió en Oaxaca, de hecho estuvo en el movimiento de Oaxaca, la doctora Bertelena Muñoz, la famosa doctora Escopetas, estuvo súper involucrada, entonces el 2 de octubre, la verdad es que a mí nunca se me olvida, porque de verdad no sabes la gran persona que era, y acaba de fallecer hace, digamos, acaba de cumplir un añito y dos meses, entonces hoy 2 de octubre, me gustaría de verdad recordar a la doctora Escopetas. Y recuerden, ya está Ragazzi otra vez, de nueva cuenta, ¿cómo te quieres despedir, Marco Yax? Agradeciéndote a ti, muchas gracias Ramón, a tu hija, también felicidades por este nuevo inicio, a todos los chicos, a todos los fans, a todos los empresarios, a todos los que nos siguen, de verdad muchas gracias, por apoyarnos, y por seguirles gustando nuestra música, y esta nueva reinvención de Ragazzi, pues nos encontramos en su ciudad, y no dejen de ir, de tuitearnos, y de estar en contacto con nosotros. Vas a ver que creo que va a haber mucha gente, gracias muchachos por haber venido, gracias David, gracias Marco, recuerden Ragazzi está de regreso, ya está el disco a la venta y todo, creo que mejor que nunca, ya está el disco a la venta.